¡Hola desde Rusia! No les voy a bailar el casachón, pero sí que les voy a prometer que hoy van a vivir un partido de verdad, Paco. ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! Desde luego, aquí el pase a octavos está carísimo. Esto es la magia del Mundial. Difícil partido para Corea del Sur. En el otro campo está la selección azteca. ¡Ay, Paco, cómo cambian los tiempos! Ahora nos vamos a donde haga falta para retransmitir un partido. Y en el Mundial de 1930, España decidió no participar porque no le compensaba el viaje a Uruguay. Es que eso, más que historia, Manolo, es ya prehistoria. En el último partido no consiguieron pasar del empate. Tenemos que hacer en la jornada de hoy. Tiene gracia que estuvieran tan contentos con un 1-1, pero es que no hicieron méritos ni para eso. Con la línea que llevan, este partido huele a palmatoria. Mira, Paco, este rostro de arena es uno de los nuevos estadios construidos para el mundo. En el Mundial, ¿eh? Una joya de la arquitectura que ha tomado como inspiración los kurganes. Unas construcciones de la edad de bronce que abundan en esta región de Rusia. La República de Corea va a buscar la victoria con estos 11 jugadores. Paco no se le ha fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original. Un 4-5-1. El entrenador, Manolo, ha decidido jugar con un solo hombre en punta que estará escoltado por dos media puntas. La tricolor forma ahí con este once titular. Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida. Una táctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy descubiertos, Manolo. Se acabaron los nervios de la previa y vamos ya con los nervios del partido. Se dice emoción, que parece que venimos a pasarlo mal. Corea del Sur lleva el balón y busca la internada. ¡Qué pelota, madre mía, más inteligente! Puede ser una gran ocasión. ¡Prueba el disparo! ¡Hay porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! ¡Saque de esquina para los coreanos! ¡Saca en corto! ¡Cuidado que la defensa de prueba en lanzamiento! ¡Ochoa detiene el disparo! ¿Tú te acuerdas, Paco, el Mundial de España? ¡Qué raro! Primero, fase de cuatro grupos. Después, fase de tres grupos. ¡Qué diferente, qué complicado, ¿no? Poco raro, sí. Es que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Quedarse con ganas de más es buena cosa. Vamos a centrarnos especialmente en dos jugadores, Paco. Uno en cada lado del campo. Son dos cuadrazos, Manolo. Cada uno en su propio... ¡Lozano! Muy bien el portero. Que ataja la bola a la perfección. Corea del Sur pisa terreno enemigo. Busca el hueco para chutar. Esa parada merece una estatua, amigos. Le da una buena chuta. El palo no ha conseguido evitar el gol. Pero para dónde, verdad, ¿eh? El atacante estaba muy cerca. La pone en corto. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. ¡Qué bien se entienden entre ellos! Fabián. Cuidado, Vito, que México... ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Ay, Paco, por pocos centímetros! ¡No estamos cantando un gol ahora mismo! Y porque ese disparo no ha estado a la altura, Manolo. Una ocasión como esa no se puede enviar al palo. ¡Chin! ¡Helmy! ¡Héctor Moreno! ¡Luchan por el cuero! ¡Uy! ¡Ha perdido la posición! ¡Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería! ¡Ya Chol! ¡Achol le tiene el disparo! ¡Paro! ¡La bola que se mueve hacia la banda! ¡Hernández! ¡El colegiado anula la jugada por posición antirreglamentaria! Sin ningún tipo de discusión, Manolo. Así es. El árbitro estuvo atento y paró inmediatamente el juego. Gracias por el quite, Antonio. ¡Perfecto! ¡Li Yashun! ¡Hacheo! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Con Yashun! ¡Mi madre! ¡Qué ocasión! ¡Gol! 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 ¡Ya me parecía a mí, Paco, que el gol estaba al caer! Hombre, claro. Es que el dominio es evidente, Manolo. Mira, chico. Lo ha hecho que parece fácil, ¿eh? Es una prueba más de que no hace falta pegar zapatazos para conseguir goles. Basta con engañar al portero. Inaugura el marcador con este 1-0. México puede hacer ocasión de gol. Balón dividido tras esa entrada. ¡Gol! 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 Allá va con ganas de comerse al rival. Podría buscar un pase. ¡Minson! Intenta el disparo. ¡Ochoa detiene el disparo! ¡Song! Corta el pase casi sin despeinarse. Lozano. ¡Hacheol! ¡Qué seguridad! ¡Chicharito! Y pierde el cuero. ¡Hacheol! El balón queda suelto después de esa entrada. ¡Guardado! Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Sigua! Podría haber una buena ocasión. ¡Sigua! ¡Sigua! Nada de guardameta. Mira, ni se inmuta. ¡Legísimo! Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Eso será saque de esquina. La situación era peligrosa, pero la han resuelto con contundencia. ¡Sigua! 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 Pelota en juego, córner en corto. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdas el balón. Recuperarlo lo antes posible. Por haber peligro, le ha concedido espacio. ¡Sigua! ¡Sigua! Carlos Vela. ¡Hernández! ¡Cómo esconde la pelota! Chicharito, Hernández. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. El árbitro concede tres minutos de descuento. Uno, dos y tres. Tres minutos. Eso es mucho tiempo. ¡Ki Sun Yuen! Corea del Sur lleva el balón y busca la internada. Sun Yuen. ¡Chuta fuerte! Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Ahí se acaba el ataque. Veamos. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va para adentro! Arrancó un pelín pronto y la defensa se mantuvo bien. Es por tanto fuera de juego. Así es. El árbitro estuvo atento y paró inmediatamente el juego. Bien ahí a pie de campo Antonio al lado de la noticia. ¡Qué bien se les ha puesto el encuentro a estos chavales en solo 45 minutos! Han creído en sus posibilidades desde el minuto uno y se han puesto por delante. Pero le recuerdo a todo el mundo y te recuerdo a ti, Manolo, que en los mundiales también hay remontadas históricas. ¡Venga, vamos ya con el segundo tiempo de este partido de fase de grupos! ¿Tienes ya selección favorita, Paco? Hombre, Manolo, no es que sea pronto para sacar conclusiones. Es que sería... ¡Pongito que puede llegar el empate! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! Estaban sudando la gota gorda para no encajar y acaban de igualar el partido. Un empate caído del cielo, Manolo. Y qué mala suerte para el equipo rival que estaba dominando. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. ¡Shun Yuen! ¡Con Yacheo! ¡La ocasión está ahí! Balanzado hacia el rival. ¡Chuto Fabián! ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla. ¡Ya tienen el balón! ¡Ahora a atacar! ¡Entra bien y manda la pelota al lateral del campo! ¡Li Jackson! ¡Ah, con este partido tiene un ritmo impresionante! ¡Qué máquina los jugadores! ¡No! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Rebota en el poste! ¡El pase es interceptado! ¡La defensa frustra el ataque! ¡Hernández! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Prefiere retrasar! ¡Intercepta el disparo! ¡Con Yacheo! ¡Vila! ¡Fabián! ¡Sus compañeros le apoyan! ¡Busta el gol desde ahí! ¡Habría que probarlo! ¡Vale! ¡Pero el disparo para Cossero! ¡Muy desviado! ¡Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta! ¡Con muy poca puntería! ¡Eso sí! ¡Se va a producir un cambio en el equipo mexicano! ¡Li Ja-sun! ¡Sigua! ¡Sigua! ¡Corea del Sur pisa terreno enemigo! ¡Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables! ¡Con Yacheo! ¡Se la ha puesto fácil para cortar la jugada! ¡Li Ja-sun! ¡Song! ¡Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria! ¡Casi consigue arrebatársela! ¡Li Ja-sun! ¡Con Yacheo! ¡Pizarro! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Pizarro! ¡Con Yacheo! ¡Se interpone y presiona el balón! ¡Chicharito! ¡Balón dividido tras esa entrada! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieran! ¡A que va a montar la contra! ¡A contra! ¡Chicharito! ¡Pizarro! ¡La jugada lleva peligro! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Li Ja-sun! ¡Helmi! ¡Busca un compañero en la otra banda! ¡Corea del Sur lleva el balón y busca... ¡Helmi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ya me parecía a mí, Paco, que el gol estaba al caer! ¡Hombre, claro, es que el dominio es evidente, Manolo! ¡Es un espléndido gol al primer toque! ¡Y qué me dices del pase, Manolo! ¡No es tan espectacular, pero tiene tanto mérito como el gol! ¡Mira, Paco, el campo le despide con una ovación! ¡Y es que su actuación de hoy ha sido para enmarcar! ¡Lo ha hecho casi todo bien, Manolo! ¡Para mí ha sido uno de los hombres del partido, de verdad! La alegría de los mexicanos se tornó en tristeza al encajar este gol Cuidadito que México lleva peligro en sus botas Entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión Hacen bien, vieron que no podía superar la presión y la tiran fuera De momento les va bien con este equipo Así que solo hace cambios menores Bueno, yo supongo que lo meterá para paliar el cansancio El equipo estaba bien y tampoco creo que hubiera que tocarlo mucho Bien, Antoñito ahí, ahora tiene que estar un inalámbrico Buscan espacio en el lateral El balón queda suelto después de esa entrada ¡Cómo esconde la pelota! Pizarro Pizarro Hernández Se la quita evitando el peligro Helmin Reyes Está en disposición de disparo El balón queda suelto Tras esa entrada Lee Jackson 8 minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico Chicharito ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡El internacional mexicano Chicharito Hernández! Parece ser el destinatario de ese balón Entra en zona de peligro El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él ¡Hacheón! ¡Lo zono! ¡Lo zono! Lo zono Ha elegido el mejor momento para interceptar el pase Se abren las opciones para la contra Intercepta el pase El árbitro señala 3 minutos más Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda Manolo ¿Lo ves o no lo ves? 180 segundos 3 minutitos más ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Balón rosa! ¡Paco! Ese centro lo habría cogido hasta allá No puede seguir avanzando Ya no les toca defender Corta el ataque Hasta aquí hemos llegado Finaliza el partido El árbitro pita al final del partido González en el fútbol gana El que mete más goles que el contrario En este caso Manolo El marcador es un buen reflejo De lo que se ha visto en el campo Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro Paco ha estado a un buen nivel Manolo ha marcado el gol de la victoria Poco más hay que decir Ha cuajado un gran partido ¡Qué pelota! ¡Madre mía! ¡Más inteligente! ¡Puede el disparo! ¡Le da una buena! ¡Chuta! ¡Fabian! Cuidado el toque México Ha visto bien a su compañero Con Yacheo ¡Mi madre qué ocasión! Venga vamos ya con el segundo tiempo De este partido de fase de grupos Tienes ya Pujito que puede llegar en el parte Tiene un ritmo impresionante Ese pase al hueco Puede hacer daño ¡Rebote en el poste! Corea del Sol lleva el balón Y busca ¡Heo Mi! Por el año ¡Teilos! ¡Apó salty! ¡Teilos! ¡Teilos! Gracias por ver el video.